Se peinaba por el sol, la ventana que hizo ese gran cabezón de la guardia de las muertes. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol, del peraíllo de San Martín. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol, del peraíllo de San Martín. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol, del peraíllo de San Martín. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol, del peraíllo de San Martín. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol, del peraíllo de San Martín. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol. Primavera por amor, amarillo y flogán como el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!